Ya, 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 lo queremos todo, papá Por la famiel, cantar de los cantares Estamos hasta los huevos ya, mano, estamos hasta los huevos Porque no pueden pararnos, no quieras intentarlo Que no pueden Y ahora como quiere que te crea, si todo lo que tu cantas es mierda Ahora mira como se josea, tu escondes la mano y yo tengo las piedras Y ahora como quiere que te crea, si todo lo que tu cantas es mierda Ahora mira como se josea, te esconde la mano yo tengo la piedra Papas estamos dándole lo que merecen a esos fecas Porque esto va a sonar bien duro hasta en las discotecas Manino, sin chito tu placer no vale verga Yo valgo más que el platino, amargo más que la ginebra Normal que me odiéis tanto, vuestra vida está muerta He matado raperos, cuantos lo siento he perdido la cuenta Criado a ese palo y sin dinero patrullé la acera en bici Yo ahora quiero mi Lamborghini en la puerta Zafiro pa' la mama y to' las joyas que ella quiera Tres mansiones, una en España, dos en Dubái con su ranchera To' las putas cosas bonicas de esta tierra Toico se le queda corto, yo quiero to' y más pa' ella Siempre sigue un mal hablao pero de palabras sinceras No como to' eso mierda, esto no es trap, esto es guerra 24 kilates hermanico, guárdamelo en la cueva y no nos pare De llover el agua cero, siempre llueva Y ahora como quiere que te crea, si todo lo que tu cantas es mierda Ahora mira como se josea, tú escondes la mano yo tengo la piedra Y ahora como quiere que te crea, si todo lo que tu cantas es mierda Ahora mira como se josea, tú escondes la mano yo tengo la piedra Tú escondes la mano yo tengo la piedra Y ahora como quiere que te crea, si todo lo que tu cantas es mierda Ahora mira como se josea, tú escondes la mano yo tengo la piedra Papá, hablan de raza, ahí va, mis razas no son cualquiera Papá, hablan de Sela Class porque aquí no existen fronteras Papá, hablan de raza, ahí va, mis razas no son cualquiera Papá, hablan de Sela Class, yo me mato con quien sea Papá, hablan de raza, ahí va, mis razas no son cualquiera Papá, hablan de Sela Class porque aquí no existen fronteras Papá, hablan de raza, ahí va, mis razas no son cualquiera Papá, hablan de Sela Class, yo me mato con quien sea No sé cuándo será, el destino lo dirá Acude solo el tiempo, él pone todo en su lugar Porque el hombre propone y Dios dispone Fuera mala vibración es que lo tuyo va a llegar No sé cuándo será, el destino lo dirá Acude solo el tiempo, él pone todo en su lugar Porque el hombre propone y Dios dispone Fuera mala vibración es que lo tuyo va a llegar Ahora como quiere que te crea, si todo lo que tu cantas es mierda Ahora mira como se josea, tú escondes la mano, yo tengo las piedras Y ahora como quiera que te creas, si todo lo que tú cantas es mierda Ahora mira como se josea, tú escondes la mano, yo tengo las piedras Papá, hablan de raza y va, mis razas no son cualquiera Papá, hablan de Sela Class, porque aquí no existe en frontera Papá, hablan de raza y va, mis razas no son cualquiera Papá, hablan de Sela Class, yo me mato con quien sea Papá, hablan de raza y va, mis razas no son cualquiera Papá, hablan de Sela Class, porque aquí no existe en frontera Papá, hablan de raza y va, mis razas no son cualquiera La papa ablandese la clase, yo me mato con quien sea. Nene, con quien sea, que lo tuyo va a llegar, si no está aquí ya, si no está aquí ya. Que lo tuyo va a llegar, si no está aquí ya.